Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Es mi fanaticada, con su aplauso me alimento Y con mi merengue bomba quiero expresar agradecimiento Por el tiempo respaldando nuestra música querida Que con mucho sentimiento la han hecho ya parte de su vida Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría Agradecemos a todo quien, que ha apoyado nuestro ritmo Haciendo un merengue dicto, haya podido así trascender Porque el ritmo no ven ayer A los hermanos rosarios, que con su merengue bomba Una vez más tienen acabando Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría A bailar en pareja y cambia las penas por alegría A bailar en pareja y cambia las penas por alegría O-e-oh, o-e-a Sigan, sigan, sigan bailando O-e-oh, o-e-a Que los Guidosbellos, que su merengue bomba viene en acabando O-e-oh, o-e-e-aa Es mi merengue bomba, música que te anima A bailar en pareja y cambia las penas por alegría ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Oh! 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 ¡Ay! Si esto fuera para ti ¡Ven! 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 Sigan, sigan, sigan bailando ¡Oh! 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 ¡Pero que sigan, sigan, sigan gozando ¡Oh! 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 ¡Ay! Que sigan, sigan, sigan bailando ¡Oh! 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 Hey! ¡Quierron los jus, creen que fupa viene cantando ¡Por! ¡Oh! 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 Hodaatoppler Si eres fake fupa, música聖 te animan A bailar en pareja y cambiar las penas por alegría ¡Rotario! Por amor, por amor, yo me estoy muriendo Por amor, por amor, ya no tengo nada Por amor, por amor, todo se lo di Por amor, por amor, pero no me ama Ya yo no sé ni lo que voy a hacer Si su cariño no me pertenece Tanta verdura dentro de mi ser Así que yo estoy muriendo lentamente De esa ruta ya yo me enamoré Y por su amor pierdo la cabeza No puedo olvidar su linda cara azul en mi cabeza ¡Rotario! Que pena me da porque yo sé que nunca volverá Por amor, por amor, yo me estoy muriendo Por amor, por amor, ya no tengo nada Por amor, por amor, todo se lo di Por amor, por amor, pero no me ama Por amor, por amor, yo me estoy muriendo Por amor, por amor, ya no tengo nada Por amor, por amor, todo se lo di Por amor, por amor, pero no me ama Ya yo no sé ni lo que voy a hacer Si su cariño no me pertenece Tanta verdura dentro de mi ser Así que yo estoy muriendo lentamente De esa ruta ya yo me enamoré Y por su amor pierdo la cabeza ¡Rotario! No puedo olvidar su linda cara azul en mi cabeza ¡Rotario! Que pena me da porque yo sé que nunca volverá Por amor, por amor, por amor, yo me estoy muriendo Por amor, por amor, ya no tengo nada Por amor, por amor, todo se lo di Por amor, por amor, pero no me ama ¡Rotario! 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 Yo vengo caliente y voy pa' dentro A poner la gente a bailar contento Bailan de rocao, de cuerpo a cuerpo Les daré alegría por fuera y por dentro Báilenme todos, no tengan pena Hombre o mujeres, hagan pareja No pierdan tiempo, esta es la hora Peguen sus cuerpos como una sola persona Bailan de rocaito, pechito con pechito Un poco apretadito, sigue otro poquito Bailan de rocaito, pechito con pechito Un poco apretadito, sigue otro poquito Y baila, bailame otra vez, el baile que yo te enseñe Pegando el cuerpo y rocaito de la cabeza a los pies Y baila, bailame otra vez, el baile que yo te enseñe Pegando el cuerpo y rocaito de la cabeza a los pies Ya baila de rocaito, pechito con pechito Un poco apretadito, sigue otro poquito Esto se baila, bien pegadito, como a mi me gusta Ay que bonito Y baila, bailame otra vez, el baile que yo te enseñe Pegando el cuerpo y rocaito de la cabeza a los pies Y baila, bailame otra vez, el baile que yo te enseñe Pegando el cuerpo y rocaito de la cabeza a los pies Y sube, sube, sube y baja, baja, baja Si lo sube se prende, si lo baja se apaga Y sube, sube, sube y baja, baja, baja Si lo sube se prende, si lo baja se apaga El pajarito ¡Rosarón! El pajarito Se baila Se goza El pajarito ¡Qué chulo! ¡Apretaíto! ¡Qué bonito! El pajarito Se baila ¡Apretaíto! Se goza El pajarito ¡Qué chulo! ¡Apretaíto! ¡Qué bonito! Baila de otra vez El baile que yo te enseñe Llegando el cuerpo al pajarito De la cabeza a los pies Se baila, baila de otra vez El baile que yo te enseñe Llegando el cuerpo al pajarito De la cabeza a los pies Y sube, sube, sube Y baja, baja, baja Si lo sube se prende Si lo baja se apaga Y sube, sube, sube Y baja, baja, baja Si lo sube se prende Si lo baja se apaga ¡El pajarito! ¡Rosarón! Y baila, baila de otra vez El baile que yo te enseñe Llegando el cuerpo al pajarito De la cabeza a los pies Y baila, baila de otra vez El baile que yo te enseñe Llegando el cuerpo al pajarito De la cabeza a los pies Y sube, sube, sube Y baja, baja, baja Si lo sube se prende Si lo baja se apaga Y sube, sube, sube Y baja, baja, baja Si lo sube se prende Si lo baja se apaga ¡Rosarón! 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 Ay, yo necesito Por la mujer que me quiera Que me dé besitos Y que me dé besitos Yo necesito Por la mujer que me quiera Que me dé besitos Y que me brinde su amor Sin pedirme condiciones Que se fundan nuestros cuerpos En todos los rincones Yo no la busco bonita Solo pido que me quiera Que esté dispuesta a pasar Conmigo la vida entera ¡Oh! ¡Ay! Ay, yo necesito Por la mujer que me quiera Que me dé besitos Y que le dices perdonera Yo necesito Por la mujer que me quiera Que me dé besitos Y que le dices perdonera Y que me brinde su amor Sin pedirme condiciones Que se fundan nuestros cuerpos En todos los rincones Yo no la busco bonita Solo pido que me quiera Que esté dispuesta a pasar Conmigo la vida entera Y necesito Una mujer que me quiera Que me dé besitos Y que le dices perdonera Si yo necesito Una mujer que me quiera Que me dé besitos Y que le dices perdonera Y que esté bomba Así como tú Rosario 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 ¡Ja, ja, ja! Mírala, mírala, mírala Música Que me dé calor Su amor, calor, son los que busco yo Que me dé calor, su amor, calor, que me dé su corazón Que me dé calor, su amor, calor, que me dé su corazón Que me dé calor, su amor, calor, yo que necesito yo Ay, yo necesito una mujer que me quiera Que me dé besitos y careces perdoneras Yo necesito una mujer que me quiera Que me dé besitos y careces perdoneras Mírala ahí, mírala ahí Jejeje, que sueño Rosario, Rosario Que me dé calor, su amor, calor, que me dé su corazón Que me dé calor, su amor, calor, calor, todo lo que quiero Hoy es un día especial Que contigo quiero pasar mi vida Siempre pienso en aquel lugar Que me asombre cuando pasaste cielo Contigo yo siento que vivo la vida Contigo mi vida, se detiene el tiempo Se olvidan las penas, se olvidan las penas Se olvidan las penas, reina la alegría Las estrellas brillan, aunque sea de día Cantiga, cantiga, el viento es una sinfonía Cantiga, cantiga, el sol al viento no me quemaría Contigo yo siento que vivo la vida Contigo mi vida, se detiene el tiempo Se olvidan las penas, reina la alegría Cuando estoy contigo, vive el alma mía Cantiga, cantiga, las rosas siempre cantaría Cantiga, cantiga, las noches no serían tan frías ¡Ale! ¡Rosario! ¡Opa! 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 ¡Contigo! 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 Las hojas nunca caerían Contigo yo siento que vivo la vida Contigo querida, se detiene el tiempo Y en cada mirada de tus lindos ojos ¡Contigo! 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 El viento es una sinfonía Contigo! ¡Contigo! ¡Contigo! El sol ardiente no me quemaría ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Rosario! 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 Que lindo es vivir, juntos la pasión, saco todo a ti Solo por amor, siempre viviré, muy juntito a ti Que lindo es vivir Que lindo, mi amor ¡Vámonos! ¡Gosanés, losanés! Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Está mechida en mi cabeza, fue remolino dándome vueltas Hago de todo para olvidarla, pero mi corazón más la ama Amé otros cuerpos, besé otros labios Y pasé noches de trago en trago Me fui de viaje a otro lugar, pero aún no la puedo olvidar Pero aún no la puedo olvidar Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Bachata Bomba A esa mujer yo le entregué mi vida Y así le di todo lo que tenía Y ahora solo me queda la pena De su recuerdo que me envenena Estoy sufriendo hasta lo imposible Y ya no aguanto más tanta tristeza Pero aunque tenga que borrar mi mente Voy a sacarla de mi cabeza Voy a sacarla de mi cabeza Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Para olvidarme de ella, yo no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Para olvidarme de ella, no sé qué hacer Para olvidarme de ella, no me basta otra mujer Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Para olvidarme de ella De ella, de ella, de ella Para olvidarme de ella De ella, de ella, de ella Para olvidar su amor, y echarla de mi pecho Dígame dónde ir A curar su veneno Vivo en la pensión de Doña Juana En la última puerta sin pintar Y tú vives en la casa grande De dos niveles en la avenida A tres metros de mi amistad En mi habitación tengo una silla Tres camisas y dos pantalones Un armario y una nape viejo Dos hojas y un lapicero Pa' escribirte mis canciones Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Mi cariño bien sincero Si me quieres de verdad De todo lo que tengo Mi vida la comencé Y hasta mi apellido empeño Si tú me vas a querer Apenas tengo crédito en el volvado Y en una tienda donde frían sin inicial Pero nada de esto debilita El amor que en mi habita Pa' poderte conquistar Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Mi cariño bien sincero Si me quieres de verdad De todo lo que tengo Mi vida la comencé Y hasta mi apellido empeño Si tú me vas a querer Y si me vas a querer Todo lo que yo te puedo ofrecer Mi amor hasta que me duela Que hagas de mí lo que quieras Y si me vas a querer Todo lo que yo te puedo ofrecer Mi cariño Y de diamante un anillo Si apenas tengo cariño Oh, 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 oh a tener, conmigo vas a soñar, y si te dejas querer, y si te dejas amar, siempre me vas a tener, conmigo vas a soñar, todo lo que tengo, todo lo que puedo dar, mi cariño bien sincero, si me quieres de verdad, de todo lo que tengo, mi vida a tu merced, y hasta mi vida a tu merced, y si te dejas querer, Rosario y si te dejas querer, y si te dejas amar, siempre me vas a tener, conmigo vas a soñar y si te dejas querer, y si te dejas amar, siempre me vas a tener, conmigo vas a soñar yo reconozco que te falle, por eso vengo a pedir perdón, eso no volverá a suceder mi amor, lo siento, perdóname si me quieres amor, tu lo has hecho en otra ocasión, no mortifiques es mi corazón, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, perdóname eso que ya pasó confía en mi, que humano soy, y olvida eso que yo, te prometo, que eso no volverá a suceder siento morirme sin tu perdón, mi amor, lo siento, mi amor, piensas en mi, no digas que no vamos a hablar, arreglemos esto que, si no me muero con condición, yo acepto todo, por tu perdón, mira como sufre este pobre corazón mi amor, lo siento, estoy sintiendo, en este pecho mucha opresión eres calmante de este dolor, entiende esto porque, ya está bueno para castigo y tanto dolor, sácame pronto de esta prisión mi amor, lo siento, si no te muero mi amor, lo siento, si no te muero mi amor, lo siento, si no te muero perdóname eso que ya pasó, confía en mi, que humano soy, y olvida eso que yo, te prometo que eso no volverá a suceder, siento morirme sin tu perdón, mi amor, lo siento, mi amor piensas en mi, no digas que no, vamos a hablar, arreglemos esto que, si no me muero con condición, con condición, yo acepto todo, por tu perdón, mira como sufre este pobre corazón mi amor, lo siento, estoy sintiendo, en este pecho mucha opresión eres calmante de este dolor, entiende esto porque, ya está bueno para castigo y tanto dolor, sácame pronto de esta prisión, si no me muero ¡Ahhh! ¡Rózalo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mi amor, lo siento, yo me arrepiento, salva mi cuerpo, desde el corregio Ay, mi amor, lo siento, yo me arrepiento, salva mi cuerpo, desde el corregio Ay, mi amor, lo siento, yo me arrepiento, salva mi cuerpo, desde mi corazón ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te vi mi vida entera, no te puse en condición Sin recibir nada a cambio, te entregué todo mi amor Mi corazón era ciego y en ti solo confiaba Mientras que tu por la espalda, el cuchillo me clavaba Te di mi conciencia, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Te di mi conciencia, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Te di mi cariño, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Te di mi cariño, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Y ahora el viento que sopla mi favor Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor con amor, mucho amor El viento que sopla mi favor Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor con amor, mucho amor Ahora río No miedo que yo te quise Pero esto sale el pasado, como bien dice el refrán Que un clavo saca otro clavo Dice que donde hubo fuego, la ceniza siempre queda Pero las que aquí quedaron, el viento bien lejos lleva Te di mi conciencia, mi sinceridad Y hasta mi noce, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Te di mi cariño, mi sinceridad Y hasta mi noce, te pagaste con maldad Y ahora el viento que sopla mi favor Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor con amor, mucho amor El viento que sopla mi favor Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor con amor, mucho amor El viento que sopla mi dolor con amor, mucho amor Y el viento que sopla mi dolor con amor, mucho amor Y el viento que sopla mi dolor con amor, mucho amor Y el viento que sopla mi dolor con amor, mucho amor Ahora el viento se lleva lejos, mucho recuerdo Estoy amando, estoy llorando Soy tan feliz, estoy cantando Yo que siempre había soñado Y siempre había buscado un cariño Con los amigos y en clase Me tocó siempre perder y no lo encontré Yo que siempre había llorado De tristeza y amargura Como un niño Ahora río Ahora canto Vivo enamorado Y estoy amando Estoy llorando Soy tan feliz Que estoy cantando Que estoy amando Que estoy llorando Soy tan feliz Que estoy cantando Mi corazón te he vendido Mi corazón me has comprado Me estás pagando Con lo que yo había soñado Con lo que yo había helado Desde niño Ya no siento más tristeza Ya no vivo en soledad Y estás conmigo Por eso río Por eso canto Vivo enamorado Y estoy amando Estoy llorando Soy tan feliz Que estoy cantando Estoy cantando Estoy llorando Soy tan feliz Que estoy cantando Jejeje Uhu Uhu Rosario Uhu Estoy amando, estoy llorando, soy tan feliz que estoy cantando Estoy amando, estoy llorando, soy tan feliz que estoy cantando Estoy amando, estoy llorando, soy tan feliz, me siento enamorado Te estoy amando, te estoy llorando, soy tan feliz, te estoy cantando Te estoy amando, te estoy llorando, soy tan feliz, te estoy cantando Ok, vamos a recordar este tema de la vieja guardia que está sabroso Tu recuerdo hoy ha venido a mí, una gran emoción sentí por lo que fue y todo pasó Desde el día que nunca más volvió, tú quizás si te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente está, no te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás Serás, tú serás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy ha venido a mí Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy ha venido a mí Y tú quizás si te acuerdas de mí Y tú quizás si te acuerdas de mí Tu recuerdo, tu recuerdo Yo me siento bien, pero te recuerdo Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy ha venido a mí Ha venido a mí Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy ha venido a mí Y tú quizás si te acuerdas de mí Y tú quizás si te acuerdas de mí Tu recuerdo, tu recuerdo Tu recuerdo hoy, tu recuerdo hoy Qué lindo es para mí Ha venido a mí Tu recuerdo hoy Siempre te recordaré Qué lindo Oh, 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 oh Y tú quizás si te acuerdas de mí Cuando un amor se nos va, el alma se siente triste Recordando las locuras que un día con ella hiciste Sueños que no volverán, cosas que se van, se van Y lo triste de la historia es que es difícil de olvidar En verdad cuando un amor se va, queda un vacío invento No ve la mano que no nos quiera En verdad cuando un amor se va, queda un vacío invento No ve la mano que no nos quiera Yo le daba el corazón, que el alma si la quería Pero ella me abandonó, destrozándome la vida Ahora como hago yo, si se me escapó el amor No podré sobrevivir a este inmenso dolor Yo le daba el corazón, que el alma si la quería Pero ella me abandonó, destrozándome la vida Ahora como hago yo, si se me escapó el amor No podré sobrevivir a este inmenso dolor No podré sobrevivir a este inmenso dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuando un amor se va Recordando las locuras que un día con ella existen Cuando un amor se va, cuando un amor se va Sueños que se van, se van y que nunca volverán Cuando un amor se va, cuando un amor se va Y cuando se va la magia el amor se nos va ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Rosario!